Bueno, pues lo que van a escuchar hoy es la viva voz del maestro Diego Rivera. Es una grabación que hiciera su hija, Lupe Rivera. Y lo que me interesa no es tanto que tengan ustedes el concepto de lo que Diego les está platicando. Lo que quiero es que asocien lo que siempre hemos visto, este rostro del maestro Diego Rivera, con la voz. ¿Están listos? Los dejo con él. Ahora bien, ¿qué cosa es el arte? Ahora, ¿por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad. El de más allá, que es el esplendor del bien. En realidad, puede ser todo esto, no hay inconveniente. Depende de la opinión de cada uno. Pero lo que es en realidad es un agente, la obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal que proporcionan al organismo humano.